Leopoldo de Gregorio Más tarde se le encomendó el cargo de ayudante del secretario de Hacienda y ahí inició su carrera política, llegando a convertirse en el ministro más respetado por Carlos. Sus servicios fueron recompensados con el título de Marqués de Esquilache en 1755. Se ocupó de las secretarías de guerra y marina, lo que motivó el descontento de un amplio grupo de cortesanos, encabezados por Tanucci. Desde sus elevados cargos puso en marcha un importante plan de reformas financieras y militares. El favoritismo del rey hacia Leopoldo dio pie a que se abriera una época de intrigas en la corte.